Y mientras seguimos recorriendo este evento que llevamos a cabo recientemente de alguna manera para agasajar a todas las clientas que estaban peinadas por Nancy Flores con los zapatos que lucieron muy bien de Gaby, de Canela, el agradecimiento por supuesto a todas ellas y a Karen Flores que nos maquilló a todas las modelos. Quedamos diosas todas, muy lindo y los peinados de Nancy fueron espectaculares a las chicas, divinos, divinos realmente. Y bueno, los peinados muy cómodos que los fue transformando y mutando de una a otra que fue una cuestión de segundos al igual que la ropa misma, ¿no? Y justo hablando recién fuera de cámara, mientras esperábamos esta pausa, hablábamos acerca de cómo la ropa ha ido evolucionando pero también de alguna manera siempre queda como enganchada con algo retro. En el calzado, por ejemplo, hablando con la gente Gaby me decía de los zapatos de punta, de estos estiletos, de que de alguna manera nos cuesta dejar y otras que es como que la moda también va volviendo, ¿no? ¿Qué dice la gente de Modelo Modas con tantos años de experiencia en el rubro? Sí, la verdad, 35 años de experiencia de estar aquí en el mercado y realmente ir conociendo a las clientas. Porque si bien sí va volviendo la onda retro, la mujer argentina es muy exigente. Si bien, bueno, la moda viene de tal forma, pero se comienza con todo el ímpetu de lo que viene. Pero después se va adecuando a lo que exige la mujer argentina. Porque, por ejemplo, cuando empezaron los calzas, y el calza no tuvo mucha aceptación al comienzo. Y bueno, se fue transformando en el fusó. Se fue transformando en el fusó. Y así va volviendo. Y bueno, hoy día se usa mucho el pantalón recto, se usa el pantalón clásico, se usa el pantalón Oxford. Oxford en la línea juvenil y algunas señoras, algunas chicas de talles más grandes lo aceptan. Y después viene el palazo. El palazo sigue hace años, que el palazo sigue en vigencia, es un clásico, es lo mismo que la pollera larga. Bueno, es de acuerdo al evento, de acuerdo a lo que es. Y la señora lo va aceptando, pero siempre quiere algo nuevo. Algo nuevo. Dentro de lo básico, conservamos toda la línea de lo nuevo que viene. Y ahora, ese conjunto que no puede faltar en mi guardarropa. Uno solo elegí. Un vestido, o puede ser pantalón, chaqueta, no sé. Es eso que no puede faltar en este invierno en ningún guardarropa. El pantalón, un fusó. Y en este momento, me hiciste y me agarraste imprevenida. El jean. La asesora de imagen, muy bien. Sí, el jean infaltable. Para cualquier talla y para cualquier edad. Porque vienen telas especiales para la señora que se adecúan, no marcan nada. Quedan justos, está bueno. Y después, una chaqueta. O una camisaco. Listo, bueno. Te damos entonces, te ponemos un 10. Entonces, en este asesoramiento venía con nota, pero no te había dicho. Y bueno, gracias por haber compartido este evento. Y bueno, por haber vestido a todas estas modelos, que son tus clientas. Vamos a aclarar. Y el agradecimiento también a todas ellas, que siempre están presentes, por supuesto. Primero, agradecerles a todas las modelos, que son modelos porque realmente nos divertimos y trabajamos. Todas, todas lo hacen con muchísimo cariño. Y realmente, con esta presentación, les mostramos todas las tallas que trabajamos. Porque bueno, yo, como dice Marisa, le hago hincapié en la señora. La señora, la señorita, en todas. Y bueno, el colorido es todo. La colección es todo y más. Hay más, mucho más. No, es de que quedaban, estaban hermosas todas. Una superproducción que empezó desde la mañana con el maquillaje, el peinado y bueno, y todo lo demás. Así que, realmente. Así que bueno, el agradecimiento nuevamente a Nancy Flores por los peinados. A Gabi por el calzado, a Karen Flores por el make-up y por supuesto a Model Modas por todo el asesoramiento y bueno, por la ropa que allí ustedes lucieron. Muchas gracias, Cristina. Un gusto tenerte en el programa y nos vemos si Dios quiere en otro.